Con la venia de la Presidenta. Adelante. Compañeras diputadas y diputados, hoy daremos un paso de gran relevancia con la reforma a la Constitución que permitirá que los hijos e hijas de personas que hayan adquirido la nacionalidad mexicana puedan ser reconocidos como tal. En términos teóricos, se entiende por nacionalidad el vínculo jurídico que existe entre una persona y la nación a la que pertenece. Este vínculo se establece bajo tres supuestos. El Estado otorga la nacionalidad, la persona recibe la nacionalidad y el nexo que existe entre ambos. Es precisamente este vínculo que existe entre el Estado y el individuo al otorgar la nacionalidad que nuestra Carta Magna reconoce lo que surge por el derecho de sangre, cuando el nacimiento atribuye al individuo la nacionalidad de sus padres, ya que los vínculos de sangre se la imprimen, y el derecho de suelo, cuando la nacionalidad se determina por el lugar de nacimiento. Por ello resulta de gran relevancia reconocer el derecho de las hijas e hijos nacidos en el extranjero de padres o padre o madre mexicanas, sin ser necesario que éstos hayan nacido en territorio nacional, para que puedan ejercer su derecho a la identidad y adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento. Actualmente, la fracción segunda del artículo 30 de nuestra Constitución condiciona la adquisición de la nacionalidad mexicana de las personas que nazcan en el extranjero, a que sus padres mexicanos hayan nacido exclusivamente en territorio nacional. Prohibir lo anterior trasgueda el derecho humano de las personas a tener una identidad y ostenta una nacionalidad con la que se les impide el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Esta hipótesis, en el fondo, encerraba una visión discriminatoria, ya que en nuestros días se reconoce ampliamente el derecho humano de todo individuo a contar con una identidad y nacionalidad. Con esta reforma, evitaremos que cualquier descendiente de mexicano se vea privado del derecho a la identidad y a la nacionalidad. Al eliminar esta limitante, estaremos reafirmando el compromiso del Estado mexicano en favor de los derechos humanos y, de forma paralela, daremos un paso importante para que más adelante podamos adecuar la legislación interna a los principios y normas internacionales en materia de derechos humanos. Que sea esta reforma en beneficio de todas las personas nacidas en el exterior, hijos e hijas de padre o madre mexicana, de mi amada Emilia y de quienes tienen raíces en este país. Muchas gracias.